Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. El no salir para nosotros en procesión es también una cruz que nos tiene por lo tanto amarrados aquí, en esta altar, pero nunca amarrados en la libertad de manifestar nuestros pecados de mal. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Gracias.